Hola bebés Antes de comenzar este video les queremos invitar a todos ustedes para la gira Para la gira 2019 Vamos a estar en tres ciudades Guadalajara, Ciudad de México Y Monterrey En la descripción les vamos a dejar toda la información para que compren su boleto La preventa no barata Háganlo ahorita bebés Vamos a tener playeras, lentes y sorpresas En la descripción te vamos a dejar toda la información Pero bueno, comenzamos Hola Romelis El día de hoy voy a hacer un video Me voy a vengar de algo que me hizo mi flaca Pues si ustedes han visto mis videos aquí en Romeli Pues vieron que hace tiemposito Mi flaca me hizo un video donde ella me hacía enojar todo el día Y pues bueno, la verdad que me iba a esperar un poquito más de tiempo Para vengarme de este video que ella me hizo Pero creo que hoy es un buen día para hacer esta vengando Ahorita mi flaca se está arreglando Y pues bueno, aprovechando de que mi flaca se anda arreglando Pues lo voy a comenzar con este intro Ella piensa que hoy voy a grabar para otro canal Que voy a grabar para Brokotish Pero en verdad esto es para Romeli Ustedes saben, así no se la agarraron porque estoy grabando Y salimos afuera, nada más por ahí Y pues bueno, el día de hoy se trata de hacerla enojar todo el día Y pues vamos a ver cómo reacciona La última vez que me hizo enojar Haciendo cosillas así, medias este Que yo no sabía de repente Pero en esta ocasión, ustedes saben que yo cuando me vengo Me vengo bien Así que pues bueno, vamos a ver qué tal reacciona mi flaca el día de hoy Si no has dejado tu like Romelis Deja tu like y suscríbete al canal Recuerda que ya estamos a pocos días Para que comience los conciertos de este 2019 Vamos a estar en Monterrey O Alajara Ciudad de México Compra tus boletos en la inscripción Te voy a dejar toda la información Los puedes comprar en físico, en línea Así que aprovechen Porque la preventa no trata Pero bueno, no se diga más ¡Comenzamos! Ya flaca ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos tarde! ¡Córrele! ¡Cállate dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡No, no, no! Ya! ¡Porle! ¡Ya! ¡Porle! que ya me hago el baño ¿Qué? ¿Otro baño? ¿Por qué no puedes ir a otro baño? Pues es que ya me ando y las durazas mucho ¿Qué? Ya estoy ¿Ya listo? Te hago el baño firmado ¡Ay! ¡Basta! Bueno Romelis, hemos venido a las tiendas a comprar unas cositas por acá Bueno, ahorita mi flaca está en el baño y aprovechando que ya está en el baño Pues bueno, les cuento que estábamos en la tienda de Zara y mi flaca compré unas cositas de mujer Y pues voy a hacer como que acabo de perder las cosas Bueno, les voy a contar que tengo que tener mucho cuidado con la cámara Porque no permiten grabar aquí Pero, vean, la bolsa de Zara ya la vacié, la voy a tirar ahorita La ropa de mi flaca la he puesto por aquí en mi bolsa de electrónicos que compré Así que le voy a hacer pensar a mi flaca que perdí su ropa para hacerla enojar Aparte del día, la tengo que hacer enojar de todas las maneras posibles Que una mujer se pudiera enojar, como perder su ropa, apurarla Y más cosas, y más cuando están en sus días Pero no están en sus días ahorita Así que pues tengo que darle un poquito más extremo en las cosas Para que en verdad funcione esto Así que pues bueno, voy a tirar esto Y pues al ratillo, si se da cuenta ahorita le voy a decir que la perdí o me la robaron A ver que invento ¿Ves flaca tu bolsa de Zara? ¿Mi bolsa? Sí, lo que compraste, ¿cuándo? No, tú tenías mi bolsa No Y... Tenías mi bolsa, mi bebé me dejó la de mi bolsa Lo voy a de haber dejado Señores aquí en esta casa No, tú andabas cargando, como que la dejaste Ya, ya la dejé, blanca Creo que la han de haber robado por ahí ¿Dónde será el señor? ¿Qué? Pues ya ni modo, flaca Si quieres ayudarme con la mía, no vas a perder mi mochila ¿Se dio? Perdón, flaca, pues se me perdió ¿Mandé? ¿Sí? ¿Ya? No ¿No está allá? No, la debemos dejar ¿La dejamos? No, la dejamos ¿Seguro? ¡Ay, bebé! Todo eso Déjate, flaca No te vas a comprar otra cosa No, ya lo van a tener No, no, no te preocupes, flaca No vas a perder la mía Tomelis, creo que hasta ahorita vamos muy bien con este 24 horas No sé si es 24 en total Pero todo el día haciendo enojar a mi flaca Pues en verdad no perdí sus cosas En verdad las tengo ahorita en mis cosas Y al rato, más tarde, mañana, le voy a decir que era mentira Pero bueno, continuamos con esto Ahorita tenemos, no les habíamos contado Pero tenemos una chica aquí Una señora que se dedica a cocinarnos Porque nosotros estamos trabajando todo el día Aparte de grabar vlogs Tengo una empresa que manejar y cosas así Que pues no me da tiempo de cocinar Ve ni mi flaca anda para arriba y para abajo También trabajando Así que siento que a una mujer se sentiría mal Si uno le dice que otra mujer cocina mejor que ella Así que ahorita que estamos comiendo Voy a decir que pues Que la señora cocina mucho mejor Que es la mejor cocina de todas Y van a ver ahorita que me invento por ahí en el momento Pero pues bueno Vamos a ver como reacciona mi flaca Y pues A ver que tal Vamos para acá ¿Está listo? Oye que te sale muy bien la comida eh? Gracias Gracias Sí, está muy rica la carne Sí No, y que la gente que te la ha dejado últimamente mucho eh La verdad que siento que eres como una de las mujeres que mejor cocina Creo que no hay otra mujer que cocina mejor que tú aquí en esta casa Vicky Ah, muchas gracias Sí, este, la verdad que te fuiste a otro nivel No hay nadie más que cocine mejor que tú Gracias Gracias Mmm Mmm Deberías de tumbar la receta, ¿sabes? Sí Es lo que te enseñe a hacer algo así para ver si te sale A ver, vamos a ver Mmm 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 Muy rico Y bueno bebés, en esta ocasión Y bueno bebés, en esta ocasión les voy a enseñar como ir a una cita con un muchacho Y en verdad les voy a enseñar como eres Eh, repito otra vez, pero con más energía Así como que, como que un poquito, muévete, pero la gente como que capta más el movimiento Pam Ok Hola bebés, en día de hoy les voy a enseñar mis cosas importantes No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta Antes de continuar con este video, les queremos recordar que compren su boleto para el concierto 2019 Vamos a estar en Monterrey, en Guadalajara Ciudad de México, así que, pues bueno, la quita está lista para vernos con Melis ¿Ustedes están listos bebés? En la descripción vamos a tener toda la información y las fechas Bueno, continuamos Está haciendo mal Eh Bebé, ya tengo energía, ya no se lo coge energía Más energía, echa más energía, pero agregue bien Bebé Vale, vale, una, dos y tres Hola bebés, ya de hoy les voy a enseñar No, 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 así como que esta luz no, no agarra bien Espérate Una soparita, aquí No cremos, se mira mal la cámara ¿Ya? Ajá, ahí está Hola bebés, el día de hoy les voy a enseñar, les voy a hablar de esto que era importante No, 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 espérate Hay que pensar otras palabras, otras palabras, no Es el intro, ¿de qué hablas? Deja, te digo Así como, como que, que tenga más rating, como que, como que está más feliz, como que Como que, como que, como que, como que Estoy feliz, estoy sonriendo de qué hablas Ok, una vez más, que se va a tocar la memoria, sigues aquí repitiendo ¿En serio? Ok, una, dos, tres Hola bebés El día de hoy mucha gente ha querido que yo hable de esto que era importante Y bueno, hoy les voy a practicar Acabo la batería Voy a tener que cambiarla Lo que está acá Lo que está acá Espérame ¿Gracias la batería? Este, yo pienso que con eso sí se aguanta Está a la mitad Más que iba por mi café ¿En serio? Sí, espérame, es que, pues, me notificó Rappi que... Y el mío, ¿dónde está? ¿Tu café? No, nada es vino para mí ¿Por qué? Porque, pues, te miré ahorita en el intro que traigas mucha energía Bambé, siempre me agarras un café Te miras ya bien preactiva, te miras con mucha energía, me dijiste que te da mucha energía, así que pues nada más agarré el mío No ¿En serio? ¿Tienes energía o no? ¡Vámonos! A ver, para ¿Vas a querer que te ayude o no? No Mira, si quieres te prendo esto para que te dé más Ah, es lo que faltaba Dale Una Yo no quiero No, ¿sí? ¿Por qué? Tú, siempre me vas a repetir lo mismo y lo van a hacerlo bien Y luego ya nomás va, ¿tí me dejas? ¿Nomás para agarrarte un café? Esas son egoízas Esa estrellita, flaca Al rato te agarro uno, pues, si quieres Yo pensé que... Yo pensé que no querías uno Ah, no, no sé, ¿tienes que te agravar? No Lo voy a hacer solo yo Flaca, no te enojes En verdad el café no es para mí, es para ella, pero era la broma, yo ahorita no tomo café a estas horas, se lo voy a dar a ella Amigos, todavía aquí esto no termina, ahorita tengo otra que siento que también se va a enojar mucho Yo la verdad me estoy yendo extremo Yo la verdad que me estoy Volando la barda Y pues bueno, trato de no haber arrecio porque mi flaca está allá arriba, enojada Que no quiero que me escuche mi plan, así que Pues solo esperar ahorita Hice un pedido de unas flores por Rappi Rappi va a traer unas flores Y pues ahorita en lo que viene, pues vamos a ver qué tal reacciona mi flaca por esto que trajo Ya llegó Bueno, acaba de llegar Rappi Este... ¡Llaca! ¿Qué? Eh, si puedes bajar por un pedido, estoy ocupado Por favor, estoy aquí a prepararme unas cargas con mis amigos, este, por favor Bro, me llevas a grabar, grábame Gracias ¿Qué llamas? ¿Cómo estás? ¿Estás bonita, Llaca? ¿Estás bonita, Rappi? ¿Te gusta? Estás bonita Ah, qué bueno Es que es para un video que voy a hacer con ropita Que va tan bien, ¿no? Muchas gracias, Llaca Ahora de pronto, ahorita la seguimos aquí grabando Y ahorita preparamos, este, esto que vamos a hacer Eh, lo que pasa es de que Llaca se enojó, yo sé que se enojó Pensaban que las rosas eran para ella Pero no Bueno, amigos, un día más por acá, Romelis El día de ayer ya no le hice enojar tanto en la noche Porque, pues, la batería estaba descargada, la memoria estaba llena Y, pues, bueno, para terminar este, vi en 24 horas Haciendo la enojar Ahorita mi flaca se está arreglando Es un día después de la Yo no grabé mucho en la noche Les voy a decir que la voy a hacer enojar Haciendo algo que creo que cualquier mujer se enojaría Es empezando a decir que otras chicas son guapas Creo que hasta un hombre se enojaría Si tu chica te dice, mira, está muy guapo este chico Creo que, pues, es lo común, ¿verdad? Siendo que muchos se enojan Si te miras que una, pues, tu pareja le está diciendo Ah, mira qué guapa está esa chica Y que no es común eso Así que, pues, bueno, ahorita que mi flaca anda viendo videos musicales Voy a aprovechar para, pues, hacerla enojar un poquito Así que con esto vamos a concluir lo más seguro Porque sé que se va a enojar bastante Así que, pues, bueno, deseenme suerte, Romelis Vamos a ver, den su like si no has dejado su like Y lo voy a recomendar a Romelis Que acaba de salir una canción nueva mía Se llama Para mí En la descripción les voy a dejar el link Esta canción, pues, este... Siento que tiene un buen sentimiento Ustedes compruébenlo En la descripción les dejamos el link Para mí Pero bueno, vamos a ver por acá Oye, Clarita Estaba viendo este video que... Me da tiempo como que no lo miraba, pero... Creo que la chica de ahí sí que... Siento que va muy bien como para el video, ¿no? ¿Qué es? Como que... Está muy guapa para el video Como que... Como que iba con el... Con el toque, ¿no? Pero se mira bien Espérate, mírala bien Deja estar ahorita Mírala Como que... Como que tiene ese toque, ¿no? Como que... Muy bonita, así... No sé, como... Diferente de los ojos De los ojos también Muy guapa Creo que... Creo que está debida de contestarla con otro video, ¿eh? Está muy bonita Me ha gustado como que... Un toque diferente, ¿no? Mírala Mira ¿Está bonita? Sí Chao, sí Mira Oh... Muy guapa Muy, muy guapa Esos ojos El macho Que toque, que toque Lo va a contestar con otro Está muy guapa, la verdad que sí ¿O no? No Yo creo que no más está bien No... No sé por qué han acerado No, mira, mira, mira Mira Como se mueren los labios Le da un buen toque eso Eso creo... Creo que... Que eso fue lo que le dio ¿En serio, Roberto? No sé de qué No sé de qué Tan guapa, ¿no? Ok, es una diferencia que tú digas que... Oh, no, muchachos No sé de qué No sé de qué No sé de qué Que yo también lo haga No, no más tú ¿Por qué te estabas enojando? Tú te gusta jugar conmigo Y yo no juego así contigo tal extremo Tú me dijiste... Tú... Tú sabes que yo no juego así contigo Yo no ando hablando de otros chicos Como... Ay, me gustaría... Creo que... Ay, su... Su cuerpo Ay, mía Creo que te pegué donde más le duele a una mujer Que le digan que otra chica está guapa Pues te voy a pegar donde más le duele a un hombre para la otra Vente para acá para despedirnos Ven, ya Bueno, me voy a despedir yo Si no... Se va a estar enojada, eh Vamos a contar que... Este video se me hizo muy difícil de hacer Porque... Primero que todo... Odio que mi flaca se enoje Esas son las cosas que jamás me gusta hacer Así que para mí hacer este reto Para mí también fue como un reto yo mismo De hacer enojar a mi flaca Así que no me gustó Pero... Es entretenimiento para ustedes Y por eso lo quise hacer Y después lo que mi flaca tiene que quedar enojadita todavía Pero... Saben que es pura actuación de mi parte lo me dices Saben que soy fiel Y que nomás tengo unos ojos cuadrados Que estés grandes y redondos Y mi bebé Y pues bueno Con esto vamos a despedir el video No olvides dejar tu like Y suscribirte a nuestro canal Si no lo habas hecho Recuerda que nosotros subimos 3 videos a la semana Para que estén activos Actuando la campanita Tengo una pregunta ¿Qué pasó con mi ropa en el mall? Ahhhh La ropa en el mall En verdad la perdí bebé Nada te quedaste Ahí la tengo Ahorita te la doy Desde ayer Entonces Todavía tienes eso en la mente Y habías el primero olvidado Incluso me gustaron A ver que no compras algo Y te gusta A mi ya se me había olvidado Emocionada como me lo quiero poner Y ahora que ya no lo tengo Bueno Esto lo voy a dar bebé No te preocupes Pero bueno Voy a subirme esto Para recompensar a mi flaca Por esas enojadas que le di Y pues bueno Recuerda la canción para mi Está disponible en mi canal de música A Spanish Music Nueva canción que sacamos por ahí Pues bueno bebé Quiero despedir de este video De esta tremenda Bueno bebé No se te olvide Suscribete a mi canal Abajo en el link Va a estar mi canal Pero gracias por todo el amor Y Timely siempre bebé Aunque me agarró Y me hizo enojada Siempre gano El último Siempre gano el último Pero gracias por todo el amor Gracias por todo el apoyo Síguenos en nuestro Instagram por favor Y para la próxima bebé Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo